En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar Hay quien te dice que no Que tú la vida no te la tienes que bailar, no A ti te dice que te vas a mi a mí A ver si es solo dicen algo mí A ver si es solo dicen algo me Hay quien te dice que no, que tú la vida te la tienes, que bailar no, a mí te dicen que te vas a Haití, a ver si eso lo dices al domín. ¡Bam! 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 Te dices que no, te dices que la vida no la tienes, que bailar no, a ti te dicen que te vas a Miami, a ti te dicen que tú eres fechanderín. ¡Bam! 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 En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar. En esta vida tú vas a cantar y tú vas a bailar, hey! ¿Hay quien te dice que no, que tú la vida no te la tienes, que bailar no? A ti te dicen que te vas a mi a mi A ver si es solo dicen algo en mi Si ve a tu vida, tú vas a bailar y tú vas a bailar Hay quien te dice que no Que tú la vida te la tienes que bailar, no A ti te dicen que te vas a mi a ver si es solo dicen algo en mi Si ve a tu vida, tú vas a bailar y tú vas a bailar Si ve a tu vida, tú vas a bailar y tú vas a bailar Tú te dices que no, te dices que la vida no la tienes que bailar, no A ti te dicen que te vas a bailar y tú 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 vas a bailar y ¡Suscríbete!